La fe es también creerle a él, creer que es verdad que nos ama, que vive, que es capaz de intervenir misteriosamente, que no nos abandona, que saca bien del mal con su poder y con su infinita creatividad. Es creer que él marcha victorioso en la historia, en unión con los suyos, los llamados, los elegidos y los fieles. Papa Francisco Contempla los signos de Dios en tu vida, ¿dónde lo descubres? ¿Agradeces el amor de Dios? Admira y contempla cómo Dios se hace presente en tu vida. Dale clic y comparte este video en tus redes sociales. Click to Pray, Red Mundial de Oración del Papa